¡Échate la Champions! ¿Qué les pasó, ninis? No me digan que los grandes campeones de Italia y España se han ido para su casa. ¡Calla, hostia! Que si yo hubiera estado en el campo no perdíamos ese juego. ¡Me cago en todos tus muertos, Balán! ¡Joder, tío! Con Varano sin Varano había solo un equipo en el campo, macho. ¡Que esta vez no podíais haber hecho nada por tu equipo, Sergio! ¡Que se armen los pinches chingadazos! Bueno, bueno, cuando tengáis 13 Champions regresáis para felicitaros, cabeza de rodilla, gilipollas. ¡Andate pa' la casa y dejaros que seguimos vivos y disfrutalo, guacho! ¡Llorarás! ¡Llorarás por tu equipo! ¡Y yo sé que el Champions ya no va a haber! ¡No me lo creo, tío! ¿Qué raro es esto de perder una ronda de eliminación directa de Champions? Como nunca me había pasado, no sé ni cómo reaccionar, tío. ¿Algún consejo tú que has perdido mogollón de veces, guajuela? No os preocupéis, que con el tiempo os acostumbráis a perder más que a ganar, tío. ¡Joder! ¡Qué tulo consuelo! ¿Ese reciente se habrá quedado sin Wi-Fi o qué? ¡Cállate, tonto! ¡A nadie se le fue el Wi-Fi! Es solo que cuando eres rico, guapo y buenazo como yo, tienes cosas más importantes que hacer que estar contestándole a unos pringados en un grupo irrelevante. ¡Disfruta tus vacaciones, resiliente! ¡Sí! ¡Mientras nosotros disfrutamos de seguir en la mejor competición del mundo! ¡Para no por mucho tiempo, Oski! ¡Bien dicho, Lewasewski! ¡Ya elimina a estos perdedores! ¡Sólo unos perdedores celebran las derrotas ajenas! ¡Bien dicho, ser reciente! ¡Son unos agrandados de lo peor, esos del farsa! ¡No me lo creo, tío! ¡Se ve que estáis un poco sentidillos, eh! ¡No me lo puedo creer! ¡Meivar! ¡Este año tiene que ser nuestro! ¡Todos los favoritos están cayendo eliminados! ¡Carajo! ¡Por lo mismo es que estoy muy preocupado, cara! ¡Estos del Atalanta son unos killers! ¡Usted hace miedo al éxito, papi! ¡Acuérdate de tu nena! ¡De tu ex! ¡Pero son muy tal cara! ¡Cuál de todas! ¡Muy ta fex! ¡Fexy nenas también! ¡No me jodas, Neibar! ¡Por eso nunca ganas nada! ¡Qué poco profesional! ¡Pero felicidades! ¡Felicidades! ¿Por qué lo felicitas el reciente? ¡Porque así no ganarán nada hasta que yo llegue al PSG! ¡Y así todos dirán que fue gracias a mí que ahora el equipo es ganador! ¡Sí! ¡Carajo! ¡Este equipo siempre pensando solo en sí mismo, cara! ¡Pero bueno! ¡Mientras haya caipirinhas yo muy contentiño! ¡No! ¡Pero lo colaborecido! ¡AMO! ¡ croquio! ¡Gracias! ¡Huscríbete al canal!